Aquí en el estudio, Oscar López, el director del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, el SATES. Oscar, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Víctor, muy bien, gracias por la invitación, Víctor. Gracias a ti. Fíjate que yo estaba confundido con la idea de que el buen fin terminaba ayer, pero termina hasta hoy, me dices, ¿sí? Hoy es el último día. Eso es, completamente fuera de frecuencia, ¿no?, en lo que se refiere a estas promociones. ¿Quiere decir que todavía hoy tienen ustedes los descuentos anunciados? Sí, es correcto. Para el trámite de licencia, por ejemplo, nos estaban preguntando que si todavía está vigente el 50%. Es correcto. Bien. El 50% en todas las licencias, ¿no?, inclusive hasta la de aprendiz. Ah, incluso la de aprendiz. Incluso la de aprendiz. Bien, ¿qué otros descuentos y promociones traen para este buen fin que cierra hoy? El 75%, multas, recargos, honorarios y gastos en placas, expedición de placas, canje de placas, este, en tarjeta de circulación y calcamonía, ¿no? Eso es. Y en los referendos, en los referendos de vehículos de transporte público. Perfecto. Estos, estas, por ejemplo, las licencias, ¿se pueden hacer citas por, a través de Ciudadano Digital o tienen que ir personalmente? Porque se nos están presentando algunos detalles, fíjate, que nos comentaron en el caso de Mazatlán. Sí. Que fue una persona a las 7.40 de la mañana, ayer lo comentamos. Y ya cuando llegó le dijeron, ya se repartieron los turnos, ¿sí? Y luego, este, oye, le dice, pero pues, ¿a qué hora tengo que venir? Tiene que madrugarle a las 5 de la mañana para que lo podamos atender. Sí. Y preguntaba a esa persona, ¿no se puede hacer cita? Porque, pues, se tuvo que regresar, ya no pudo hacer el trámite. Ok. Mira, sí pueden pagar por, a través de la página de internet ciudadano.sinaloa.gob.mx. Sí. Este, ¿qué nos está pasando, Víctor? Tenemos, este, sí se entregan fichas, precisamente en el tema de las licencias, por el trámite. Sí. Normal, estamos entregando de 300 a 400 fichas muy temprano. Entonces, de acuerdo al proceso, vamos viendo, precisamente para que no se acumule tanta gente, vamos viendo qué tanto avance vamos teniendo en el transcurso del día, y se vuelven a repartir. Sí. Afortunadamente, en el caso de Mazatlán, por ahí, tuvimos una contingencia con el tema del personal. Nos falló un poquito el personal, pero de ahí, fuera de eso, todas las demás recaudaciones, estuvimos atendiendo a toda la persona que estuvo acudiendo, ¿no? Sí. No tuvimos ningún acumulamiento ni falta de trámites. Eso es. Sí. Entonces, a ver, ¿el trámite se puede hacer, se paga en el portal? Sí, se paga en el portal, inclusive puedes pagar con tarjeta de crédito débito, con facilidades 3, 6 y 9 meses. Eso es. Y es cierto que en algunos casos, cuando no les, haces el trámite, el pago y todo, no les llega, por ejemplo, la licencia a domicilio, porque me han dicho en algunos casos que sí les ha llegado la licencia. Sí. Sí, claro. Y en otros, ¿no? ¿Qué tienen que hacer en esos casos? Normalmente, sí, siempre les va a llegar, ¿no? Es, o sea, es indiscutible. La mayor parte, cuando acuden a las oficinas, ahí mismo se les entrega, ¿no? Muy bien. Estamos en el proceso de enviarlas lo más pronto posible. Muy bien. Bien, pues en este caso, yo creo que es importante, digo, evitar aglomeraciones si tienes la oportunidad. Y a mucha gente no le gusta hacer el trámite por internet, ¿no? Nos falta mucho la cultura todavía del internet. Inclusive, si no les gusta pagar por internet, pueden imprimir ahí mismo el pago y hacerlo en cualquier tienda 8. Sí. También es muy fácil. Y luego proceden a acudir a las oficinas a recoger su licencia, ¿no? Sí, sí. Ayer me explicaba Rogelio Félix que ese trámite está vigente. Me decía, recomendar que los trámites de licencia por primera vez o que quieras hacer cambios de foto, dirección y nuevas placas se hacen de manera personal. Eso sí tienes que ir, ¿no? Sí, eso tienes que ir. Te van a tomar tu foto y todo, ¿no? Es correcto. Pero cuando vas a renovar, pues ya tienen todos tus datos ahí, ¿no? Sí, esas son muy prácticas porque es casi como un trámite normal. Llegas, te la imprimen con los nuevos logos, con el nuevo diseño, con las nuevas características de seguridad que trae la nueva licencia y te la entregan ahí inmediatamente, ¿no? Muy bien. Bien. Estuviste por ahí en las oficinas, ¿verdad? Estuvo el gobernador el domingo, ¿verdad? Sí, es correcto. El domingo tuvimos la fortuna de que el gobernador Rocha Moya estuviera inclusive ahí atendiendo a los contribuyentes, ¿no? Sí. Pidiéndoles sugerencias, este... Nos sirvió mucho porque trabajamos sábado, domingo, inclusive ayer, que eran días inhábiles. Sí. El personal se quedó muy motivado, la verdad, con la visita de él, este... Y se dio cuenta la tensión que tenemos para el público, ¿no? Estamos hablando para nuestra audiencia en radio con Óscar López, él es el director del SATES, y tú tienes una amplia experiencia en este tema. Sí. ¿Cuáles son las quejas que todavía se presentan a la hora de hacer los trámites en las unidades administrativas, en las oficinas de... ¿Cómo le llaman? De recaudación. De recaudación de rentas en los módulos que tienen ustedes instalados y que, supongo que, pues, se están tratando de resolver ahorita. ¿Cuáles son? Sí, la queja principal es el tiempo de espera. Y, pues, este... Yo lo digo, afortunadamente es en estos tiempos que tenemos demasiada afluencia de gente. Sí. Tenemos el personal, de hecho, por eso abrimos todas las oficinas, están abiertas todas las recaudaciones de rentas, este... Sí, pero sí, el tiempo de espera de la gente se... pues, causa molestia esperar. Así, así agotemos lo más corto que podamos, este... Por el trámite que lleva. Sí. Pero tratamos de hacer lo más eficiente que se pueda, ¿no? Eso es. Esa es la queja principal. Eso es. ¿Y cómo vamos con la recaudación en lo que es este periodo del Buen Fin? Fíjate, Víctor, que vamos muy bien. Nuestra meta en un principio era recaudar 50 millones. Afortunadamente, hasta el día de ayer se llevaban 106 millones recaudados. Y un beneficio para la sociedad como de 81 millones de pesos. Con el descuento. Ya con el descuento aplicado. Eso es lo que se ha ahorrado a la sociedad al momento de pagar, ¿no? Eso es. Pues, muy bien. Ayer decía el gobernador en su conferencia, 80 y tantos millones de pesos, ¿no? Es correcto. Ya el dato actualizado, ya el cierre. Sí, ya el cierre, por el de ayer. Subió a 106 millones de pesos hasta ahorita. Bueno, y quiero aprovechar también para preguntarte, ¿cómo le van a hacer? ¿Qué estrategias van a diseñar o están ustedes trabajando para incrementar la recaudación fiscal? Es un asunto, pues, importante en estos tiempos en los que se reducen las participaciones federales. Cada vez les toca menos, cada vez está más complicado. Tienen que buscar incrementar los ingresos propios de los estados y municipios. ¿Qué están trabajando ustedes? Sí, es correcto. Ahorita lo que estamos haciendo, estamos haciendo un convenio con los municipios, precisamente para incrementar la recaudación y ayudarles a que sean más eficientes. Primero, eso es lo principal. Ya tenemos un convenio con ellos en referente al periodo rústico. Nos falta ver el del periodo urbano, ¿no? Porque la recaudación de ellos, pues, nos afecta a todos, porque influye mucho en el tema de las participaciones federales. Tenemos que ser más eficientes todavía, sin llegar a exceder nuestras funciones, ¿no? Sí. Sí, traemos ahí por ahí unas políticas de recaudación, pero son las mismas que el SAT federal nos obliga, inclusive. ¿Ser más eficientes no implica esto que estamos hablando en un escenario de terrorismo fiscal? No, no, para nada, Víctor. ¿A qué nos referimos? Es que ser más eficientes es como que irnos sobre realmente el que es moroso, ¿sí? No molestar al que está cumpliendo, al que va al día con sus declaraciones, al que paga en tiempo y forma. Vamos sobre el que no está registrado, el que es informal. Vamos a implementar un programa para ese tipo de contribuyentes, pero en ningún momento se aplicará el tema del terrorismo fiscal, ¿no? Eso es. Sí, porque eso también ahora sí que afecta a las inversiones, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Sí, porque terminan empresas ahí cerrando, en algunos casos. Claro, hay que cumplir con lo que establece la ley. Sí. Bien. Me está comentando aquí una persona en la audiencia, dice, es el trámite por ciudadano digital, renovación de licencia. Sí. Renovación. ¿Le sale recibo a pagar? ¿Pagando en centros autorizados, en automático, ¿queda el trámite ya concluido? No, pregunten. Es correcto, nada más que tiene que acudir a las oficinas, pues, a recoger su licencia, ¿no? Eso es. Sí. Ahora, ¿le pueden enviar la licencia con algún cargo adicional o no? No, no hay cargo. ¿No hay cargo? No hay cargo. ¿Puede solicitar que le envíe la licencia? No sé si tarda un poco, ¿no? Tarda un poquito más, sí. Sí, por el tema de paquetería, porque se están enviando por paquetería y a través de los notificadores, ¿no? Entonces, si su licencia ya venció, pues, mejor vaya por ella, ¿no? Sí, claro. Es urgente. Es urgente. Entonces, saliendo, digo, haciendo el pago, ya está concluido el trámite, imprime el comprobante de pago y con eso se presenta? Sí, con eso se presenta recogerla. Y eso es. ¿Qué tanto tiempo lleva eso? ¿En recogerla? ¿En recogerla? Sí. ¿Sí? Si es renovación es inmediato. Nada más llega y se le imprime y se le entrega. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues, eso es importante. ¿Cómo agilizar la atención a los contribuyentes, Óscar, también en municipios en donde no ha llegado, digamos, la modernización que inició la administración anterior y que sí ciertamente ha dado resultados, principalmente en las ciudades más grandes del estado? Sí. Fíjate que tenemos, afortunadamente, en las principales ciudades tenemos oficinas recaudatorias y en algunos municipios tenemos colecturías. Sí. Todas están abiertas, ¿no? En los diferentes municipios. Tenemos municipios muy lejanos que desafortunadamente, pues, no tenemos internet, no tenemos los medios, ¿no? Ajá. Entonces, que teníamos pensado por ahí implementar un programa para poder llegar a esos municipios o a esas serranías, partes que están muy lejanas, que la ciudadanía no se acerca y por ende, pues, no tienen sus, inclusive licencia, ni INE, ni nada de eso. Entonces, sí queremos por ahí hacer un programa para llegar a ellos. Esos preguntan, si pagué mi licencia, el trámite de licencia, este, ¿cuánto tiempo puedo pasar a recogerla con mi comprobante de pago? Preguntan. Mi recomendación es que empiecen a pasar a partir del día de mañana, sí, porque que hoy, este, que hoy es último día, entonces vamos a estar muy saturados, la verdad. Sí. Este, nos han preguntado también mucho que si vamos a continuar. Ahorita la instrucción del gobernador para este buen fin era tratar de ayudar a la mayor parte posible a la población. Cerrando el día de hoy, ya veremos si continuamos o no, pero de entrada, lo más probable es que esta semana ya sea el último día, ¿no? Realicé mi pago en línea para la renovación de licencia, dice María Antonia Álvarez, dice, ¿qué necesito para recogerla y a partir de cuándo? Bueno, ya dijo, a partir de mañana, de preferencia, porque ahí van a encontrar mucha gente pagando, ¿no? Es correcto. Con el buen fin. ¿El comprobante de pago es todo? Sí. Lo que ocupa para recogerla. Y su identificación, ¿no? Y la identificación, claro. En caso de no tener, pues, tendría que ir ella de manera personal, ¿no? Eso es. Entonces, ¿a partir de mañana ya deben de estar las licencias de los que ya hicieron el trámite? Es correcto. ¿Se presentan y se lo imprimen? Sí. Sin problema. Eso es. Dicen, ¿por qué razón no sigue el descuento hasta el fin de año? En todo tipo de trámites, sí. Y por eso es Marco Antonio Fernández, si vía presencial o vía web, dice. Sí. ¿No sería bueno? Si ha sido exitoso, dice, el buen fin. Sí, mira, es una pregunta, Víctor, que inclusive ayer estuvimos comentando con el gobernador. ¿Qué es lo que queremos ahorita? Que realmente sea un buen fin. Porque no queremos también que la gente que se preocupó, que fue a las oficinas, hizo fila, tuvo la atención de acudir, de dedicarle toda la mañana. Sí. Luego le digamos, ¿sabes qué? Pues, siempre tienes todo un mes o dos meses para pagar. Pero quizás un descuento menor, sí, ¿no? A lo mejor. Sí. Lo vamos a analizar, Víctor. Lo estamos analizando. Definitivamente. Lo estamos analizando. ¿Puedo pagar, dice, placas en línea? Placas en línea. Sí. ¿En Ciudadano Digital? Sí. Para los que nunca han usado Ciudadano Digital. Sí. ¿Cuál es la página? Es ciudadano.sinaloa.gob.mx. Ciudadano.sinaloa.gob.mx. .gob.mx. Muy bien. Dice, saqué por internet, dice, un trámite porque estaba cerrado en las oficinas. Bueno, ahorita están abiertas hasta las 3 de la tarde. Hasta las 3 de la tarde del día de hoy. Eso es. ¿Cómo se llama la página para hacer el pago de licencia? Sí, es igual, es la misma. La de Ciudadano. Así es. Entonces, Ciudadano.gob.mx. Ahí pueden hacer todos los pagos. Así es. Todos los pagos impuestos. Claro, todos los pagos. Así es. Ciudadano.gob. .sinaloa.gob.mx. Es ciudadano.sinaloa.gob.mx. Ciudadano.sinaloa.gob.mx. Es correcto. Ahí está. Muy bien. Pues muchas gracias, Oscar. Y la verdad, estamos muy en contacto con ustedes porque de pronto aquí sí nos llegan algunos reportes. Sí, la verdad, sí. Y lo estamos canalizando directamente con tu equipo, ¿no? Claro que sí. Con todo gusto. Y estamos para servirte, Víctor. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Gracias. Oscar López, el director del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, El Sate. Son las 7 con 26 minutos. Continuamos con más. Evolución que da certeza. Línea directa, nueva edición. Con Big.